En este buque nadie se rinde, y nadie se rinde porque es Jesucristo, el Señor del mar, quien está con nosotros y nos ayuda a llevar el timón. Mis queridos hermanos, los saluda el Padre Agustín Arevalo, que desde Iquitos quiere compartir con ustedes un texto tomado de la primera carta del apóstol San Pedro. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Este texto nos invita a que el servicio que nosotros estamos hoy brindando, para la grandeza de nuestra patria, por el bien de nuestros ciudadanos y para dar gloria a Dios, se ha hecho con la fuerza que Dios nos da. Y por ello, mis hermanos, hoy les digo, ustedes no están solos, Dios está con ustedes, háganlo con la fuerza que Dios les da, nos dice el texto de hoy. Y por ello, yo les invito, pongan su corazón, pongan su confianza, pongan su esperanza en el Señor, que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por ello, mis hermanos, les invito, les invito a mantenerse firmes en el Señor. Desde aquí, quiero darles las gracias. Gracias por todo el esfuerzo que realizan. Gracias por sacrificar su tiempo, por exponer su vida, por exponer su salud, por el bien nuestro, por brindarnos el orden, por darnos seguridad. Dios bendiga su labor, Dios bendiga su trabajo y custodia a sus familias. Mis hermanos, quiero de una manera especial, pedir por todos nuestros hermanos, de la primera, tercera, cuarta y quinta zona naval. Desde lo profundo de mi corazón, pido al Señor que los custodie en todo momento. Pido a nuestro buen Dios, que sea Él que se manifieste con toda su gloria en el trabajo y el esfuerzo que realiza. Ustedes han abrazado una vocación de servicio, y soy consciente y puedo dar fe de que lo hacen con profesionalismo. Por ello, mis hermanos, cómo no, pedirle a nuestro buen Dios que sea Él el compañero de camino en cada circunstancia y momento de sus vidas. Y que la ternura de Dios esté siempre con ustedes, con sus hijos, con sus seres queridos. Desde aquí, les envío mi bendición. Y nuevamente, permítanme decirles gracias, porque junto con ustedes, con todo el esfuerzo, con la valentía que demuestran, podemos lograr que nuestra patria sea firme y feliz por la unión. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus trabajos y quehaceres, y que esta bendición les acompañe, hoy y siempre. Amén.